En ceremonia especial que contó con la participación de autoridades locales, la empresa de transporte Señor de los Milagros presentó a los 10 nuevos buses modernos que se incorporan a su flota. La inversión supera el millón y medio de soles y desde ya están puestos a disposición de la ciudadanía. Por su parte la alcaldesa de Trujillo Gloria Montenegro felicitó la iniciativa de los transportistas y aseguró que es importante que otras empresas se sumen a la corriente de modernizar su flota. Además recomendó que se atrevan a adquirir microbuses que usen gas natural vehicular. 10 buses más de la empresa de Señor de los Milagros, ayer fueron 12, 5 están llegando ya a gas y se trata de que toda esta renovación de la flota vehicular se vaya sumando a nuestra renovación de parque y también el cambio de la matriz energética que es fundamental para cuidar el ambiente, para reducir costos, pero sobre todo para un mejor servicio al ciudadano. Estamos felices y esperamos que esta obra continúe en la próxima gestión. En rápido cálculo el gerente de transportes Víctor del Carpio sostuvo que en Trujillo al menos el 10% de la flota vehicular pública es moderna y cumple con los estándares del bus patrón.